En otras noticias, autoridades médicas del Hospital Militar aseguran recibir menos cantidad de pacientes con COVID-19, pues se presume que la mayoría se está atendiendo desde casa. Veamos mayores detalles. El subdirector médico del Hospital Militar, Alejandro Dávila Bolaños, afirmó que las atenciones de pacientes con coronavirus han disminuido en este centro asistencial. Sin embargo, evitó dar cifras sobre la cantidad de casos atendidos en este hospital desde el inicio de la pandemia y cuantos aún se encuentran en etapa de recuperación. En cumplimiento de todas las medidas que han sido emitidas por el gobierno de Nicaragua y el Ministerio de Salud como regulador de la salud de nuestro país, han sido efectivos los lineamientos de tal manera de que Nicaragua ha sido uno de los países que ha logrado controlar esta situación. Y la conciencia en el pueblo, en el sentido de tomar las medidas de prevención han dado su fruto y todos los aspectos organizativos que el Ministerio de Salud, nuestro hospital, han llevado a cabo, nos ha permitido enfrentar con éxito. El subdirector de este hospital afirmó que la mayoría de los pacientes que han atendido no necesitaron hospitalización, de tal manera que se manejaron en aislamiento domiciliar. Se les brindó un seguimiento a ellos y sus familiares. Hemos involucrado a la familia desde el primer momento, porque cuando el paciente ha ingresado a una sala de aislamiento existe la incertidumbre, la preocupación de la familia y hemos mantenido ese contacto permanente con los familiares para que puedan dar seguimiento a la evolución de sus pacientes, involucrarlos a ellos, estar informados, tomar las medidas de prevención. La mayoría de los pacientes son pacientes que no requirieron hospitalización, de tal manera que se manejaron en aislamiento domiciliar, en seguimiento con la familia y con el paciente para tomar todas las medidas necesarias y evitar que hubiese propagación de la infección. Sin embargo, el doctor José Luis Borges, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, afirmó que a través de la atención telefónica que ejecutan médicos independientes de esta organización, familiares con pacientes de COVID-19, han revelado que ni este ni otro hospital público brinda un seguimiento. Bueno, todos los pacientes estados de un hospital con su fecha de coronavirus son considerados transmisores de la enfermedad. Si no le dan seguimiento a los nexos, a los familiares y a los vecinos más cercanos, entonces el riesgo es que se transmita la enfermedad a las personas con que ellos entren en contacto. De tal manera que este es un tipo de paciente que incluso debería de ser visitado físicamente todos los días. Primero, para asegurarse si están bien. Segundo, para asegurarse de que toman el medicamento y ver si están cumpliendo con las medidas de distanciamiento social y el aislamiento en casa. En busca de fortalecer su estrategia contra el coronavirus, el hospital militar realizó el 17º Congreso Científico del Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua, que tenía como tema central el control y prevención de infecciones, centrado en el paciente y su familia, sobre todo a los afectados por la pandemia. Lorenzo Vega Sánchez, Bustep.